¡Es tiempo de 5 rounds para la campeonato de la UFC Featherweight Championship del mundo! Con esta tesitura y con un deporte más popular que desde que EA lanzase su última entrega de EA Sports UFC en 2020, nos llega ahora EA Sports UFC 5. Un título que a nivel jugable cuenta con unas cuantas mejoras que hacen que sea más realista y a la vez también más disfrutable para todo tipo de jugadores, mientras que por otro lado también repite algunos errores del pasado y deja alguna que otra oportunidad perdida por el camino. Bienvenidos al análisis de EA Sports UFC 5. La mayoría de los que estéis viendo este vídeo conoceréis ya la UFC y la saga, pero no está de más recordar que estamos ante un juego de lucha que apuesta por la simulación en el que no se puede uno volver loco a lanzar golpes como en títulos de combate arcade, ni contamos con poderes ni nada por el estilo. Aquí solo hay la habilidad que tenga el jugador, los puños y las piernas para enfrentarnos de tú a tú contra nuestro rival. De entrada, algunos cambios y mejoras llegan al sistema de control, con ciertos golpes más fáciles de ejecutar mecánicamente como los uppercut y también nuevas opciones a la hora de combate en el suelo, con un nuevo sistema más sencillo y ideal para jugadores noveles que pueden ejecutar de una forma más fácil el ground and pound o las sumisiones, mientras que los que, como yo, ya tenéis un tiempo en la saga podéis optar por formas de control más avanzadas que dan más libertad a la hora de realizar el trabajo de suelo. También se ha retocado de forma bastante efectiva el sistema de daños dentro de todo lo que tiene que ver con la cabeza, contando ahora con varias zonas diferentes en las que se pueden realizar o sufrir un montón de lesiones que visualmente tienen muy mala pinta en el buen sentido y que afectan de forma evidente al comportamiento del luchador, provocando incluso que el médico pueda intervenir durante la pelea para realizar una advertencia al luchador que tenga un corte grave e incluso acabar deteniendo el combate. Estos dos elementos, unidos a nuevas animaciones, hacen que combatirme haya resultado toda una delicia en EA Sports UFC 5, que es el mejor juego de la saga dentro del octágono sin ninguna duda. Y he disfrutado muchísimo de mis peleas, de cómo tenía que gestionar la resistencia de mi luchador, de plantear estrategias en función de mi rival y adaptarlas en base a las lesiones que sufrían durante el combate o cómo iba, haciendo un cóctel casi perfecto en el que el único fallo de importancia a nivel de jugabilidad es la defensa de las patadas bajas, que la EA no realiza correctamente, pero desde luego, vuelvo a repetirlo, combatir en UFC 5 es una auténtica gozada. Lo que no me ha gustado tanto es el poco trabajo que se ha realizado fuera del octágono. Sí, el combate debe ser la pieza clave de UFC 5, pero por muy divertido que sea pelear dentro del octágono, si no hay una excusa fuera del mismo, el título puede caer en la monotonía demasiado rápido. La mayor novedad en los modos de juego es lucha semanal, un modo que nos permite predecir los resultados de combates en los eventos de la UFC para enfrentar nuestro conocimiento de este deporte de contacto contra otros jugadores. También tenemos contratos semanales que permiten disfrutar de todo tipo de peleas diarias contra la EA para ganar todo tipo de recompensas. Y además, antes de los grandes eventos de la UFC, también habrá ciertos desafíos que, si superamos, nos permiten obtener cosméticos, emotes o alter egos para los luchadores. Lucha semanal y los contratos o desafíos semanales son una forma muy buena de disfrutar de UFC 5 y me ha gustado, pero en todo lo demás, el juego flojea a nivel de contenidos. Hay combates rápidos, el bodocao kumite que aparece sacado de kickboxer de Vandal vuelve a estar disponible, y también podía disfrutar de diferentes variantes online para medirme contra otros jugadores. Sin embargo, este contenido me resulta un tanto insuficiente, ya que echo de menos más modos, arenas o figuras históricas de la UFC, mientras que en el modo carrera, principal protagonista de cada entrega, apenas tiene cambios notables y puede hacerse muy repetitivo demasiado rápido. Empecé mi partida, como siempre, en combates callejeros, hasta llamar la atención de la UFC y empezar a competir en la marca de Dana White para intentar ser campeón o el mejor de la historia, pero no me he encontrado con ningún apoyo argumental ni mejor evidente con respecto a la entrega anterior. Solo ajustes menores que para mí no son suficientes. Además, como en EA Sports Fudo Club, creo que EA pierde la oportunidad de contarnos la historia de alguna leyenda de este deporte a través de algún modo de juego, algo que sin duda sería un buen homenaje a la UFC y también le daría unas horas extras de vida a EA Sports UFC 5, que fuera el octágono palidece bastante. Por último, está el trabajo de EA Sports a nivel técnico, y aquí desde luego me puedo quitar el sombrero con la cantidad de los detalles de EA Sports UFC 5 dentro del combate, la recreación de las heridas, los movimientos, la sangre o el sudor de los luchadores, además de la llegada de una repetición cinemática de los KO que se reproduce cuando se realiza y que es toda una salvajada muy épica. A nivel de rendimiento, en PlayStation 5 es muy sólido y en líneas generales me ha funcionado bastante bien durante mis horas de juego, siendo lo único sangrante algunos errores de la cámara a la hora de cambiar de lado que pueden confundir durante uno o dos segundos. Centrándome en el sonido, hay muchísimas canciones, los audios de los golpes son muy satisfactorios y quizás lo que he notado es que los comentarios en inglés son un tanto repetitivos. Por cierto, no hay comentarios en castellano, ni en español de España, ni en latino, y yo hubiera agradecido cualquiera de las dos vertientes. Para ir terminando este vídeo, EA Sports UFC 5 es un juego fantástico dentro del octágono de la UFC, con controles precisos que también pueden adaptarse a jugadores noveles, un nuevo sistema de impactos en la cara que funciona muy bien replicando lesiones, y en líneas generales, unos combates muy satisfactorios que encantarán a los amantes de este deporte de contacto. Sin embargo, fuera del octágono el título es más débil, y a pesar de que el modo de lucha semanal con predicciones, desafíos y combates diarios está muy bien, no vale para sustentar toda la experiencia y los jugadores pueden cansarse rápido del título. Por otro lado, se ha perdido la oportunidad de ofrecer mejoras de importancia en el modo carrera o un acompañamiento narrativo interesante. Además de también perder la oportunidad de ofrecer algún modo para repasar la trayectoria de algunas de las leyendas de la UFC. Así que en definitiva, me he encontrado ante un juego irregular que puede brillar y ofrecer mucha diversión a corto plazo, sobre todo en los combates, pero que probablemente será un título más que no va a pasar a la historia de los juegos de lucha ni de su propia saga. Esto es todo amigos de Vandal, si os ha gustado este vídeo ya sabéis, dadle a like, suscribíos, activad la campanita para que se os notifique cuando subamos nuevo contenido, y ya sabéis, a jugar sin parar. Un saludo a todos, chao, chao amigos.